Hola amigos, buenos días. Les habla su amiga Cristina Guerra. Estamos en lo que es la secundaria Jaime Torres Bodec, número 51, aquí en Neve de Gido de los Tarados, donde hoy inició la aplicación de la segunda dosis a las personas mayores de 40 y 50 años de edad. Hubo una modificación en lo que fueron las sedes donde se está realizando esta campaña de vacunación anti-COVID. También, anteriormente, era la Facultad de Medicina donde se estaba realizando bajo la modalidad de try-to. En esta ocasión, no hay modalidad de try-to. En todas las sedes, que son cuatro sedes en total, se está aplicando, así como usted ve, la gente que está llegando a pie, son peatones que están siendo atendidos en esta campaña de vacunación que dio inicio este lunes. Hoy se está teniendo las letras A y B en lo que son las categorías de 40 años mayores y 50 años y mayores. Una larga fila se está apreciando en este lugar. Según esto, pudimos consultar en cuanto llegamos aquí al sitio, en lo que es el Gido de los Tarados, que está haciendo, hay un operativo de seguridad por parte de la policía estatal, que está haciendo aquí recorridos para que se mantenga un orden, un control aquí de las personas. Está la fila muy larga. Se da vuelta a lo que es la cuadra donde se ubica este plantel educativo, la secundaria 51, Torre Poder. Como les habíamos dicho, son cuatro sedes en total, lo que es el Instituto Tecnológico, el CBT 135, así como el... vamos a intentar cruzar ahorita, el Centro de Comisiones Mundo Nuevo y esta secundaria número 51. Se ha complicado aquí un poquito la expresión debido a que precisamente está llegando mucha gente de este sector, de esta área de Matamoros, a realizar esta aplicación de la segunda dosis anti-COVID. se presenta un momento dado cierto un gestionamiento vial debido a la enorme cantidad de personas que están llegando a esta secundaria número 51, aquí vamos a ver, no creemos que nos den acceso porque normalmente no nos dejan entrar esto de inicio, un punto a las ocho de la mañana y estará hasta las seis de la tarde. ¿Podemos pasar? Claro que sí. Ok. Muchas gracias, ya nos dieron pasada aquí las personas encargadas y ustedes lo que se puede ver aquí como están ya preparándose para dar inicio a esta etapa de vacunación. Ya la gente, ya hay parte de la gente aquí adentro, adultos mayores de 40 y 50 años de edad que están listos para recibir lo que es la segunda dosis en esta campaña de vacunación anti-COVID. Aquí la gente ya ha sido instalada en lo que es en esta parte de la planada aquí de la secundaria, más sin embargo pues están esperando a que terminen de llegar las vacunas, eso todavía no han llegado y hasta las dos son las mesas donde estarán siendo atendidas las personas que estarán recibiendo su segunda dosis y están a la espera de que lleguen las vacunas por parte del sector salud. Y la verdad es que hay una gran demanda en esta área de aquí de Matamoros. La modificación de esta sede fue con el fin de que se atendiera este sector de Matamoros en lo que es el lado poniente como se estaba realizando en lo que es la facultad de medicina donde era bajo la modalidad de drive-thru. Fue un cambio, se decidió que esta fuera la secundaria 51 donde se estuviera atendiendo a estas personas mayores de 40 de 50 años y se les canalizó a este sector debido a que tiene el espacio y la capacidad para estar atendiendo a una enorme cantidad de personas como se pueden ver ya están instalados aquí considerando la prudente distancia como medidas de atención por parte del sector salud. Lo que no han llegado todavía son las vacunas y aquí está la gente a la espera inclusive no se pudo ver es una larga fila que hay en la parte de afuera del plantel que están a la espera de poder pasar gente que llegó desde muy temprano ahora para recibir su segunda dosis sobre todo personas mayores de 50 años que ya estaban ansiosas por terminar de completar su esquema de vacunación debido a que se había prolongado más de lo esperado la aplicación de la segunda dosis que se había realizado en mayo o junio ya finalmente se estará cumpliendo con este esquema de vacunación como medida de proyección contra el virus de COVID aquí el personal de lo que sea en bienestar están a la espera de que lleven las vacunas ya para que de una vez de inicio esta campaña de vacunación está ya la gente pues ya llegaron temprano están desesperados ya quieren ya pasar y terminar de cumplir con su proceso de inmunización de una con esta segunda aplicación con lo que estaría reforzando su sistema inmunológico esto lo quiere decir de que no puedan ser contagiados más sin embargo como se ha comentado de que los efectos son menores a los que normalmente se presentan cuando las personas no cuentan con la vacuna sin embargo pues siguen las recomendaciones del sector salud de seguir cuidándose tomando las medidas pertinentes del cubrebocas la sana distancia el uso de gel antibacterial de otras medidas con el fin de que evitar contagios siguen lamentablemente en Matamoros siguen resistiendo más casos de contagios y decesos por el tema COVID debido a que pues muchos ciudadanos han relajado las medidas recomendadas por el sector salud incluso este fin de semana se pudo apreciar un gran movimiento en lo que fue la playa de verdad estuvo pues con una enorme cantidad de personas que llegaron pues a refrescarse entre estos intensos calores que se están registrando en Matamoros y así como albercas y entre otros lugares que son de esparcimiento pues hubo mucho movimiento el fin de semana debido a que estamos en periodo vocacional y la gente está pues quiere divertirse quiere salir y vamos a ver qué más sucede en estos días de reporte están a la espera aquí el personal ya la que es personal de desarrollo y bienestar ya le están a la espera simplemente de que lleguen las vacunas o están llegan y ellos como quiera están avanzando a lo que es estos registros estamos checando que la gente traiga su documentación recuerde que hoy serán atendidas las personas de las reglas A y B mayores de 40 y 50 años está completando la segunda dosis que deben de traer su comprobante donde ya recibieron la primera dosis y presentarlo aquí está la gente de personal de bienestar social está checando de que cada persona tenga su documentación de regla para pasar a recibir que se les aplique esta parte de ya que se complete este esquema de vacunación y pues están a la espera no han logrado explicar la gente está ansiosa están tratando de pues dialogar informando a la gente que las vacunas aún no han llegado y ese es el motivo por el que todavía no ha podido empezar esta campaña de vacunación aquí en la secundaria número 51 en el ejido Los Arados hasta donde se ha expresado una gran cantidad de personas estamos viendo en la enorme fila que se está registrando aquí en la secundaria aquí aquí está el de la señora esta aquí está el de la señora si gusta sentarlo bien así ya por favor vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver a qué momento llegan las vacunas y les estaremos informando vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.